Hola amigos bendiciones como les había comentado pues la voz y gracias a Dios ya se siente mejor pero las pastillas el efecto que a ella le da es que las pastillas la noquean de una vez ella se toma una pastilla para los nervios, para relajarse y de una vez se queda dormida entonces le agarro el sueño ya es la hora del almuerzo, entonces vamos a preparar algo, supuestamente iba a ser chumín, pero ella era la que me iba a dar las indicaciones de como hacerlo la verdad no lo he hecho, tal vez esa es la importancia de uno aprender porque en estos momentos uno podría apoyar por ese sentido, entonces lo que alcancé a que me explicara es como hacer coditos en crem con mayonesa, perdón, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, me dijo que viniera y que en un recipiente en una ollita, colocara agua a hervir es lo que primero voy a hacer bueno, todavía tengo aquí el agua la voy a poner a hervir al fuego y vamos a listar lo que son los coditos a la Lucía, a Mateo les gusta mucho entonces vamos a hacer coditos, bien vamos a esperar que el agua hierva cuando esté hirviendo, me dijo que vaciara los coditos, que le echara un poco de aceite y sal para que los coditos no se fueran a pegar y me dijo también que picara cebolla chile pimiento y apio, me dijo que lo hiciera en tositos que eso lo friguiera y ya después cuando esté el fideo cocido que lo ponga a escurrir lo vamos a mezclar y vamos a echarle la mayonesa y le echamos todas las verduras que ya son fritas, verdad entonces vamos a continuar entonces ya por acá tenemos, miren ya fui a conseguir la cebolla el chile pimiento y apio dijo que ella compró por aquí un apio porque es algo grande pero vamos a agarrar un pedacito nomás para hacer los coditos con crema, miren gran apio pero eso lo vamos a usar tal vez si, con una hoja que creo que no funciona entonces ahorita lo vamos a picar para pedirlo para que cuando ya el fideo esté cocido ya podamos mezclar todos los ingredientes para cediar los coditos a mi me gustan los coditos a todos, acá nos gusta a la Lucía le gustan mucho entonces ahorita vamos a proceder a hacer el picao de cada una de las verduras solo voy a lavar el apio porque lo demás ya está limpio y aquí continuamos miren, les quería comentar y enseñar un día que fui a Uki a uno de los mercados que tenemos que aquí le dicen el mercado viejo entonces miren, me conseguí una gabacha un mandil por ahí subí un video cómico pero no, no piensen que mi mujer me gobierna no, aquí hacemos todo en equipo el día de hoy ya está indispuesta entonces yo la estoy apoyando me voy a poner esto como buen cocinero ya mis manos ya están limpias y vamos a continuar con la preparación de los coditos con crema con mayonesa, perdón muchos dirán ay, eso es sencillo de hacerlo pero créanme que cuando uno no conoce más o menos el procedimiento ni eso puede hacer uno, verdad ahí estamos como todo buen cocinero entonces vamos a continuar por acá vamos ahorita a lavar el apio primero bueno, entonces ya tengo aquí lo que es el apio ya lavado lo vamos a picar ya me dijo que lo picara en cuadritos entonces vamos a picar el apio y después lo vamos a a poner a freír para que le dé mejor sabor a los que son los coditos entonces aquí ya tenemos y lo vamos a hacer en cuadritos chiquitos porque yo creo que así es para que los chicos también no les sientan mucho sabor porque a veces ustedes saben que los niños no les gusta mucho lo que son los vegetales entonces lo vamos a hacer lo más picadito que se pueda para que ellos no sientan mucho el sabor no sé si ahí van a alcanzar a ver les voy a mostrar ahorita cómo va a quedar pues miren como les comentaba el apoyo en equipo como uno de esposo aunque uno trabaje uno sea el que trae el dinero a la casa pues ellos en este caso las mujeres trabajan bastante yo sé que ahorita la voz y la tensión el cansancio y todo eso porque hemos tenido bastantes actividades aquí en la casa del estudio de la celebración de Lucía que ya ven que se los celebraron vamos el día domingo su cumpleaños es el día de mañana vamos a estar ahí subiendo unos videos para que ustedes compartan con nosotros el festejo que le hicimos y primero de dios de repente hacemos una sorpresa el día de mañana estando aquí con ella se nos había ocurrido tal vez hacer un un en vivo como ya les habíamos prometido y vamos a estar celebrándole a todos los compañeros de cada mes entonces primero de dios mañana yo voy a conseguir un pastelito pequeñito para poder compartir aprovechamos a cantarle a ella nuevamente y compartiendo con ustedes ¿verdad amigos? ahí estamos miren ahí está ya piqué lo que es el apio si eso me dijo me dijo la Osi pica el apio pica la cebolla pica el chile ponlo a freír y después lo mezclas entonces ahí ya tenemos el apio ahora vamos a agarrar la cebolla espero que no me haga llorar esto si es como que fuera cuando hago huevo con cebolla así picadito en cuadritos pues entonces como les decía amigos hay que apoyar a sus mujeres no se las tiene que llevar uno de mentalidad machista no el tener esto miren no es también de burla yo sé que para algunos si lo consideran y a uno y le dicen en el mandilón que no sé qué pero no nosotros en el momento que decidimos tener un hogar decidimos apoyarnos en las buenas y en las malas ahorita como ya les vuelvo a repetir ya están dispuestas entonces yo estoy aquí apoyando la verdad para que tanto mis hijos coman ella pueda estar tranquila descansando y yo preparando pues no un almuerzo tan complicado porque la verdad les mentiría si les dijera que soy un gran cocinero que no lo soy pero si algo que sé que a ellos les va a gustar verdad bueno entonces aquí creo que con esto es suficiente ya picamos la cebolla el apio y ahora vamos a picar en cuadritos el chile pimiento para luego que ya esté el fideito que se los vamos a enseñar más adelante preparar un rico y delicioso fideocoditos con mayonesa gracias amigos por seguir acá suscritos en el canal y compartiendo con la familia Silva continuamos por acá bueno amigos miren por acá ya picamos lo que es el chile ya el agua está hirviendo entonces me dijo ella deja caer los coditos pues dejamos caer los coditos y me dijo que le echara un poco de aceite para que no se fueran a pegar entonces le echamos un poco de aceite lo que no se si la sal se les echa de una vez a ustedes yo creería que si y si no pues ahí a la suerte y le vamos a echar un poquito de sal bueno entonces ahora ya tenemos por acá el sartén vamos a freír los demás ingredientes esperamos que estén los fideos los dejamos colar del agua para que no estén en agua y si no va a ser soco y luego ya hacemos la mezcla y ahí les vamos a enseñar como quedan los coditos al estilo de los soci bueno entonces los fideos ya están hirviendo miren ya se están cociendo ya tengo aquí el sartén en el fuego y ahorita voy a freír lo que es el chile pimiento la cebolla y el apio para luego hacer la mezcla y este escurridor me va a servir para escurrir el agua los fideitos vamos a continuar por acá bueno entonces aquí ya tenemos miren por acá está ya lo que son los ingredientes ya freídos el chile pimiento la cebolla y el apio miren ustedes me estoy muriendo el calor aquí entonces ahí está medio día han pasado de la una ya los fideos ya se ven cocidos pero Joaquín todavía está en clase si están haciendo una manualidad entonces me está llamando corro bajo corro bajo lo que le toca a la hoja complicado esto es bueno vamos a apagar esto vamos a probar para ver si los fideos ya están cocidos un poquito les falta entonces vamos a continuar por acá que se terminen de cocer los escurrimos y luego ya hacemos la mezcla agregándole la mayonesa bueno entonces el fideo ya se coció vamos a poner acá a escurrirlo acá miren bueno entonces dejamos ahorita el fideo escurriéndose acá para que se le caiga todo el agua y luego ya alistamos el recipiente el trasto donde vamos a hacer la mezcla lo mezclamos así de sencillo fideos deliciosos con mayonesa al estilo de los Osi vamos a continuar por acá bueno amigos ya terminamos por acá miren aquí tengo el recipiente y ya tengo el fideo ya colado el colador para que botara toda el agua entonces ahorita vamos a hacer ya la mezcla vaciamos los que son los fideitos ah esperense por ahí viene alguien que quiere dar un anuncio suba a mi hija suscríbete dale a la campanita silva gracias si viene la luz y había terminado sus clases ahí estaba jugando bueno entonces aquí ya tenemos vamos a sacar un cubierto para hacer la mezcla entonces aquí ya tenemos miren el plato con los fideos entonces vamos a agregarle lo que ya freímos para que agarre el sabor hay quienes se lo echan crudo pero prueben frito van a ver de que agarra mejor sabor y luego vamos a agregar lo que es la mayonesa agregamos la mayonesa al gusto al gusto del fideos vamos a agregarle acá la mayonesa miren esto queda así entonces ya ahorita solo lo mezclamos lo mezclamos bien y igual tenemos una rica comida esta comida miren que es delicioso no es tan complicado y nos saca de apuro entonces ya ahorita ya tenemos que darle comer a los chicos y apoyamos aquí a mi esposa solo les quiero mostrar como queda ya de última para que miren ya la consistencia de lo que queda por acá ahorita les voy a mostrar miren así quedan y aquí quedaron amigos frijoles que hacen falta para acompañarlo pero aquí ya tenemos los coditos con mayonesa miren no se si alcanzan a verlo por ahí esto ya se puede usar como un complemento para algo más que se haga pollo frito o frijolito simplemente entonces aquí lo tenemos ya muchas bendiciones gracias por estar con nosotros espero que en algún día lo saque de apuros como me sacó a mi el día de hoy se cuidan Dios les bendiga a todos